Es así, estamos a tres días, a solo tres días de esta gran fiesta, porque es una fiesta, es la fiesta del amor, es la fiesta de la solidaridad, es la fiesta de la inclusión. Y les comentamos a toda nuestra teleaudiencia que el apoyo de la familia es fundamental para el desarrollo de las personas con discapacidades. Matías es un niño que asiste a Teletón y él cuenta con unos padres maravillosos, quienes inclusive hacen un esfuerzo por ayudar en su comunidad. Ellos son voluntarios de Teletón y tienen un corazón de él. Y para mí Nidia es un ejemplo de mamá, yo veo como el esfuerzo de ella es el doble o el triple que el de muchas otras mamás, o sea, no es bueno comparar, pero yo siempre me pongo, trato de ponerme en el lugar de ella, y yo la admiro muchísimo, porque ella no se hace la víctima, digamos, y se queda esperando todo de arriba, al contrario. A Nidia le conocí, gracias a que una señora, mi amiga, me dijo que ella le ayuda y una vez ella me visitó, me buscó para que ella me pueda ayudar. Vivimos acá, casi 400 kilómetros de Asunción, teniente Irala Fernández, kilómetro 387, y mi familia está conformada por cuatro miembros. Ahí está mi marido, mi hijo Matías y mi hija Nayara. Matías se enfermó a los tres días de vida, y cuando eso, la neuróloga ya nos advirtió que tenía que recibir rehabilitaciones a temprana edad, porque posiblemente iba a tener un retraso psicomotriz, auditiva y demás cosas. Algunos amigos nos comentaron de Teletón, entonces nos trasladamos hasta ahí. Cuando entró a Teletón, él no tenía mucha movilidad. Ahora ya da uno o dos pasos. Y también nos ha ayudado enseñándonos cómo hacer algunas estimulaciones. A veces que no estamos en Teletón, ahí su mamá o yo le hacemos, entonces para ir avanzando también, y muchas mejoras desde el inicio de Teletón. Y seguimos hasta ahora, hasta hace cuatro años, y él aún quiere entrar y no salir más. Muy bien. Y ahora pasarle a mamá. Él es muy feliz cuando está en Teletón, así que por eso es que siempre ponemos toda la fuerza posible para llegar hasta allá en los días de llamada. Pero la distancia a nosotros nos afecta porque nos sentimos acá, nos sentimos solos. En colectivo tenemos seis, siete horas a hora con el camino. Bastante horrible. Es lejos y te cansa. Y nos sentimos en soledad muchas veces, por eso habíamos armado la comisión para que un poquito más podamos ayudarnos. Teniendo en cuenta que había ya varios niños con discapacidad y necesitaban apoyo. Y para que las instituciones puedan dar ese apoyo necesitamos de una comisión formada, legalizada. Entonces encabezó mi señora, que es la más activa, es la presidenta de esa comisión. Yo les veo a ella y, no sé, realmente le admiro, ¿verdad? Porque todo lo que ella consigue para su hijo trata de, digamos, de compartir con las otras mamás, ¿verdad? No es, no es individualista, ¿verdad? Y es un plus que ella tiene y que yo valoro muchísimo en ella, ¿verdad? La única forma de encontrar alternativas es a través de la organización. Lo más humano sería ser solidario uno con otro para que nuestra vida sea mucho más fácil en nuestro hogar y en el barrio y en todo el país. La solidaridad es lo fundamental en cada ser humano, en cada niño, en cada persona que vivimos para que podamos salir adelante de cualquier obstáculo en nuestra vida.